Ah, espérame, que voy a unir al que se pone ese escámbio Evitamos el grupo No te quieres traer No sé si es Scammer, pero seguro es Scammer Seguro ¿Qué? Yo soy un youtuber, ¿no? No ¿Ah, qué? La verdad es que tú escuchas como que muy cortado y no te entiendo nada Pero a ver si hablas un poquito más lento y más fuerte, te entiendo Que me sonás a un youtuber Ah, ya me diste permisos Pero ¿cómo quieres traer tuyo? La verdad yo nunca lo he traído solamente una vez Mira, yo lo que quiero serían... Bueno, ¿qué es lo que prefieres? Pero es que no sé cómo quieres traer tú Tipo 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 Acá Vemos, no sé Vos me traías pilas o lo que mierda se avisé Y tipo A ver qué? No, abrí eso Y tipo Vos me decís, bueno, te traes Scammer, digamos Esto es casi muy bien Para que no me limita Bueno, poné las cajas y yo la miro Bueno, voy a dejar que voy a dejar acá Se dijo No sé, ni aterías activas acá Abrimos acá Y la vamos a buscar Ah, vale, vale, vale Mira, yo te voy a tener confianza Yo te voy a tener confianza Mira, te parece Hagamos esto ¿Tú o aquí? Tipo Ya Vale No quieres así No quieres así No quieres así Ah, vale, vale No, pero como tú quieras Como tú quieras Mira, yo a ti te voy a tener confianza, vale Yo no soy Scammer A ver, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé yo a ti? ¿Qué arma te interesa? ¿Qué quieres o qué? No, yo Voy a rir a diálogo acá Ma, apagate el wifi por favor ¿Mande? Acá me mandé No, apagate el wifi Ahí está Bueno Mira, yo quiero materiales Ponencito Cornices o cintilas Pero materiales ¿Te refieres a madera? ¿Piedra o eso? Mira, yo quiero tornices o cintilas Mira, yo quiero tornices o cintilas O sea, quiero tornices o cintilas Suelta el material ahí, o sea, ya Para ver cuál es Porque no sé Yo no tengo el otro idioma O sea, ya Ah, ok, va acá, te saco por misos Va, no, te tiro un elito Eh... O sea, solo suelta uno, solo quiero ver cuál es Esta es una pila ¿Esta es una pila? Ah, sí, 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 pilas Los tornillos se me hacen Los tornillos se me hacen Eh... Eh... Tornillos, ¿no? Sí ¿Y que pedaleones o no? Eh... pues te doy... Te puedo dar... A ver, tengo... Te parece 70 de tornillos ¿70? ¿70? ¿Y tú qué ofreces por 70 de tornillos? Pero... ¿cuántos tornillos tenés? Si, el máximo Pero te puedo hacer... ¿Tornillos? Tengo 190 Eh... me das 100 Y te doy... Y te doy... Mira, mancamos el segundo, eh Confío, no, pero bueno, está... ¿Qué? Eh... Te puedo dar... Es el car 58 Puedo ver... Puedo ver si se es 58 ¿O el Oscar? Elemento... Elemento agua Elemento agua ¿Seguro? No ¿No me estás? Sí ¿Tú dijiste que daba recompensa a los... A los que no son Scammers? No, pero era... Era para... Para que... Porque nadie era Jaja Ok, ok Mira, yo te voy a dar... Me hechaba... 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 Te hechaba... Me hechaba... Te hechaba... Me hechaba... ¿Cuántas pilas tienes? Cuántas pilas? Cuántas pila tienes? Me hechaba... No si te estoy fallando... Solo tengo 10 pilas... Muy pocas... que me darías por piezas mecánicas simples y para mí también por ejemplo si son son esta vida no necesitas bueno está bien vale entonces te doy siento de ellos vale y tú me vas a dar una scar 58 a full de vida eso me está diciendo si quieres que el mando screen para que a tu nombre a tu nombre o lo saque quieres que te lo tomes que bien no yo te creo yo voy a confiar en ti se los cámaras o no 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 quiero que me es que a mí espero o sea si esos cámaros es un lugar grande el lugar no 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 para eso o sea no te ni como lo pongo yo aquí y lo que confío en ti a través de la trampa yo que sé por una trampa porque no quiero que medites eso es lo que te iba a decir gracias gracias a ver pongamos los tornillos vale pero voy a poner pero no me no lo veo no veo pero voy a ver de lejos la voy a ver de lejos solo la quiero ver de lejos voy a abrir la puerta voy a ver una puerta solamente para ver no te la voy a quitar así existe ahí a ver listo a ver listo no no la veo tu me dices cuando ya tu me dices cuando ya una torca nada más una torca a ver ya la ve una torca si la ves en la esquina en la esquina no no la veo es que no no la estoy ahí está la rompemos ahí está tornillos y tuercas ahí dice bueno acá rompamos rompamos la porción a ver yo te tengo confianza yo la verdad no te voy a cambiar si quieres lo hacemos así vale pero lo que sacaron lo de traspasar con la mejora viste mira aquí hay solo un tornillo van acá no no la dices que quieres hacer para que quieres hacerte en una base yo digo que mira ven yo te tengo confianza yo te tengo confianza ven te voy a soltar los tornillos pero no o sea pero es que yo te tengo confianza yo te digo no 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 yo sé que no me vas a cambiar mira te doy 60 primero agárralos mira toma y si te digo bueno te lo he cambiado y lo agarro y te he pulsionado no me pasa me escameas y ya toma toma confío en ti son 6 tornillos agárralos llame las cara ahora son 100 tornillos con que escamere y se va para youtube ahí estás confío en ti máquina bueno gente casando escamer ahí está le tienen el escamer reportadlo que bueno se veis una reportadita ahí el escamer yo conmigo en él yo lo que quería era que mi escamer era para dejarlo ahí dejarlo ahí sabes que muriera ahí mi brother ahí muere bueno gente que una persona sea así de de puerca de tonta de bueno August August te mando aquí un saludo se va para youtube se va para youtube y hay pues él tendrá este abuso de comunicación nombre defensivo ausente ignoro objeto aprovechamiento estafa de intercambio me dijo bien por una por una rompe a serios me quitó tornillos y se piró se fue pues muy bien enviamos denuncia cerrar bueno gente que te lleguen ahí las denuncias porque eres una rata escamer casado y no no se el el se es Gracias.